El turismo local sin duda es la mejor alternativa para disfrutar en familia, primero lo nuestro. En los cinco cantones de Napo existen lugares maravillosos, como por ejemplo los ríos, sus playas y balnearios naturales de aguas cristalinas. La Zoga es un lugar muy atractivo y que tiene su extensa playa, tiene su río muy chévere y la comida aquí, la gente es muy amable. Antes que vengan acá a visitar las playas de nuestro cantón Arroz y Menatola. Hay que visitar lo nuestro, primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Pero lo que en las últimas semanas ha llamado la atención es el Centro de Conservación y Rescate de Vida Silvestre, el Arca. Y es porque aquí, además de ver una diversidad de animales exóticos de la Amazonía, se puede apreciar esta anaconda de aproximadamente 7 metros de largo. Todos los turistas que puedan venir a mirar aquí a esta anaconda, la anaconda es la más gigante de la Amazonía, recuerde, es la serpiente más grande de la Amazonía. Este reptil es familia de la boa. La anaconda es considerada seguramente la serpiente más grande del mundo. Aunque mucho se ha exagerado sobre su tamaño, rara vez llega a medir más de 10 metros. ¡Cárgale en la mitad, cárgale! ¡Venga a meditar el arca!